La tristeza es grande, es grande porque ha sido un gran maestro, un gran maestro y un gran formador, como jugador, ¿no? Como jugador y como técnico. Y bueno, realmente vivir lo que ha vivido él es algo que yo digo que es un agradecido a Dios por lo que les tocó vivirlo en el último tiempo con Scaloni. Porque era como sellar lo que él siempre ha avergado, jugar al fútbol. Jugar al fútbol en todo sentido. Tener la pelota, cuidarla, no tener una idea de lo que vas a hacer y cómo la vas a hacer y cómo la vas a desarrollar. Entonces son cosas de que él siempre primaba mantener el balón. ¿Cómo era compartir un día de entrenamiento con el flaco Menotti? Era un placer. Era un placer porque era tan simple para darte indicaciones dentro de un campo de juego que bueno, él rompía todos los esquemas. A mí yo jugaba, juego la final de cinco. El cinco es el que más marca. Marca al diez. A mí el flaco me pide que me entre y agarre la pelota y dígale a sus amigos que ya saben lo que tienen que hacer, que tenemos que amagar. A los rusos se les ganaba amagando. Y a los yucolabos también. Entonces yo entro y le digo, todos ustedes la tienen que dar a mí. Y yo he pasado, hace cuatro años, cuatro años que he visto la final, no la había visto yo. Nunca la he visto. Mi hijo a los 60 años me dice, vení papá, ve la final, cómo la has jugado vos. Pasado cinco veces el ataque, porque era algo natural mío. Entonces yo empecé a jugar, jugaba, jugaba y me la devolvían todos. Y yo llegaba al gol, ya llegaba al gol. Hago un sombrero, se la doy al pelado, el pelado le pega a un ángulo y le saca al rusos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo no entendía nada por qué me ponía de cinco. Yo no soy marcado, pero quería que la cuidemos y la cuidemos y la hemos cuidado. ¿El flaco era estricto? No, no, él sabía lo que tenía que decirte. No quiero ni que pase el ataque ni que defienda. Quiero que la tenga. Así de simple. ¿La puede tener? Sí, le digo. ¿Qué más quería yo? O sea, yo la tenía que dar y lo único que hacía es que me la devolvían todos. Me la devolvían todos. Y al pelado le tenía que decir que, bueno, que se mueva porque era el arma, el arma letal nuestra era él. Él se movía y se abría todo el arco. En lo personal, como ser humano, ¿cómo lo veía usted? ¿Qué transmitía a unos pibes en ese entonces que usted era? ¿Qué le decía de la faceta humana en lo personal? Que tenemos que ser respetuosos. Respetuosos. Hasta del adversario tenemos que ser respetuosos. No podemos hacer una algarabía de que hemos ganado 5 a 0 con un equipo que está perdido y que está triste. No. Mirá a qué dimensión llegaba el tipo. Él no era el de burlarse, ¿entendés? Él no aceptaba eso. Él aceptaba que se respete un adversario para que el adversario también te respete a vos. Y eso es simple. Y hablar de este señor que realmente nos llenó el alma a todos, a todos los juveniles, a todos los mayores, a todos los que... Mirá, yo lo veía, Scaloni, como se tuvo que bancar esa presión. Digo, está el flaco Menotti detrás de él. Porque lo mismo que nos decían nosotros, o sea, él se hacía cargo, él se hacía cargo, el flaco Menotti, de la presión. Él se hacía cargo. Y él dice, vos te la tenés que bancar esta. Y yo la veía y después, como lloraban, era algo que te reconfortaba el alma porque estaba él ahí. Y yo la veía.